hola a todos qué tal estáis os mando un beso enorme ya es domingo y estoy de vuelta con un vídeo lleno de cositas nuevas cositas que me han llegado cositas que he terminado cositas que he comprado y encontrado por fin tiene muchísimas ganas de tener una herramienta en concreto que os voy a enseñar encontré otra callejeando que digo esto no sé si mis vídeos lo conocen yo no tenía ni idea pero se me ocurren un montón de cosas con lo que he encontrado así que quédate si te quieres enterar de las novedades que he encontrado no necesariamente son novedades y otras cosas me han llegado me han regalado son muestrecitas muchas de las muestras citas que os voy a enseñar no es simplemente para que os cree la ansia de comprarla pero sí si estáis pensando en comprarla pues al menos tiene una opinión porque yo ya lo he probado y sin más os quiero mandar un beso enorme a todos los nuevos suscriptores que me han llegado también por instagram si aún no lo eres búscame soy al beauty spain no te quedes fuera si te gusta realmente el canal voy a comenzar el vídeo con una cosita un aparatito no sé cómo llamarlo para no desvelar lo que es que encontré en una tienda en una tienda bastante pintoresca que es alejó la típica que tiene la vaquita afuera que tiene un montón de cosas cookie pero parecen casi todos niños chicos de bolígrafos de diarios con un terciopelo son cosas muy bonitas muy unicornio que a mí me encantan pero lo reconozco que son un poquito como para niñas chicas y demás encontré este aparato que le puse agua y lo que tienes aquí es una bomba le vas introduciendo aire vas creando presión y lo que vas a tener es una botella que es un spray y hace una bruma bastante fina que difícil hacer esto con los ojos abiertos imagínate esto en los días de verano en la playa yo ya como soy alpio potingue yo ya me imagino echándole cosas aquí dentro no lo sé si a él lo llegaré a hacer para no obstruir el el propio spray pero a mí que me encanta un asperso esto para mí es maravilla y le puede lo puedes bombear y te va a tirar casi todo el agua no pierde la fuerza al rato de haberlo bombeado que era una cosa que me preocupaba por ser tan baratito me costó creo que fueron cuatro euros lo hay de varios colores los colores más alegres pero yo cogí este en negro y el mío es que no sé si se verá pone mermaid vibes que es como la vibra de como la vibra vibra de sirenita como de buen rollo la sirenita ella ahí está ella pues estoy contento con mi con mi spray facial de bombeo uno de los productos que me han enviado recientemente es este contornos de ojos de la laboratorio francés simbionim me lo han mandado ellos para que lo pruebe y os comente que me parece lo está usando alrededor diría yo ya llevo una semana de uso lo he usado tanto por el día como por la noche y ahora os voy a dar mis primeras opiniones sobre sobre el contorno de ojos tengo que ser sincero era una firma que no conocía ni tampoco me había dado cuenta si la he visto en alguna tienda o o es algo exclusivo online ya dejará bajo la descripción todos los lindos todos los productos que os comento este es el producto en sí este es el contorno de ojos se llama progena de la firma simbionim y bueno el envase es de 15 mililitros es de pamp es de color blanco es plástico y una cosa que me gusta bueno ya por por porque creo que los pequeños detalles cuentan creo que los pequeños detalles cuentan y quiero destacar que él donde la puntita donde expulsa el producto es de silicona y lo que hace es que no gotea no derrama no deja producto a tapa lo deja siempre limpio lo comento cuando me pasa al contrario cuando lo mancha lo digo así que este en concreto gracias a la puntita de silicona que tiene no te va a hacer eso que a mí me da muchísima rabia fijaos como dispara casi como si fuese un una pistola de agua y la textura es lo suficientemente densa como para poder compartirla con los dedos para repartirla entre dos y luego se funde fácilmente con la piel y deja la textura de un gel tipo serum un serum tipo gel diría yo en la textura este contorno de ojos carece de fragancia no tiene ningún tipo de fragancia yo creo que lo que se huele lo que huele el poco olor que percibo es de la propia composición con los ingredientes que lleve es un contorno que ataca la la ojera las arrugas y las bolsas os leo lo que pone en la cajita de del contorno dice progena contornos de ojos es un cuidado con acción múltiple que reactiva la juventud del contorno de los ojos la asociación de un tripéptido antiarrugas con extracto de freno y vitamina e y b3 actúa eficazmente contra los signos de envejecimiento en aquella zona tan delicada día tras día la línea de expresión las arrugas y las bolsas se difuminan el contorno de ojo y los párpados se alisan las ojeras se atenúan aplicar mañana y noche a pequeños toquecitos y recuerda que se evite la exposición prolongada de este producto al calor así que os recomiendo efectivamente que lo apliquéis a toquecitos si os interesa este contorno yo lo está utilizando y os cuento me ha dejado la piel muy hidratada sin dejarme la sensación grasosa ni que se desliza ni tampoco me ha cambiado el aspecto de los siguientes pasos ya sea el corrector o lo que me haya estado después no ha cambiado nada lo digo porque hay algunas fórmulas que o hidratan demasiado y se te queda un poco grasosa para mi edad este al ser tipo ser un gel se absorbe por completo y bueno en cinco o siete días que lo que está utilizando no es un momento para decir que da grandes cambios pero si he notado que quizás gana un poquito de luminosidad o ese aspecto que te da la mirada un poquito más hidratada así que la he notado mi piel por mi tipo de piel se lo absorbe muy rápidamente se lo bebe le viene muy bien e incluso si quiero por la noche le puedo echar otro contorno después porque esto lo absorbe tan bien que se queda prácticamente invisible así que yo creo que a mi piel está viniendo bien y comentaré un poquito más adelante cuando me termine el frasco en productos terminados qué opino de él mi decisión final muchísimas gracias laboratorios simbionim por este ser un contorno de ojo me está gustando bastante y tengo muchas ganas de continuar su uso para poder ver bien todos los resultados que estoy seguro que me van a me van a dar me van a aportar un producto de ojos que estaba que compré por no tener lo que estaba buscando que era el envase grande de parche de hidrogel se me ha acabado he tirado el bote ha sido un poco yo me podía haber acordado de que tengo un canal en youtube y lo echa recicla al menos lo echa recicla pero el envase lo podía haber guardado para enseñaros ahora pero bueno ya lo he visto mil veces el de secret king y lo volveré a comprar los parche de hidrogel de primo unos 15 euros pero bueno me hacían falta unos papás a la noche y bueno mis amigas de primor me recomendaron estos de pilaten traen dos que ya están by vale un euro me pasé de listo lo guardé en el congelador se me fue un poco la perola y me olvidé de ellos cuando fui a cogerlo eran dos polo flas que yo no había manera de se me había separado digamos lo del hidrogel lo que es el suero o el serum y intenté derretirlos pero bueno se quedaron un poco más fino de lo normal un poco raro bueno yo no sé si fueron por como los congelé pero se quedaron pegadas la cara súper bien vamos aquello era una babosa pega muy buena adherencia estos en concreto volveré a darle una oportunidad sin congelar los si no te los dejaré en la nevera porque me pasé pero creo que es una buena opción vale un euro la aplicación cada parte de 50 céntimos súper caro yo esto no lo compraría para el día a día pero si para un día que por ejemplo que te vas de viaje y tienes una boda o tienes algún evento que quiere asegurarte de ese día siguiente o esa noche cuando llegas a tal sitio quieres tener una mirada fresca pues te llevas uno de estos lo metes en el minibar o donde lo pueda meter fresquito y al menos tienes una dosis para esa noche o para esa tarde para no llevarte el bote con los 30 partes a estocolmo por ponerte un ejemplo vale así que esto me parece una bono acción para eso para algo momentáneo más de falta esto como ya sabéis hoy el estoy enganchado a las mascarillas ya sean chinas coreanas japonesas made in spain made in frank made in lo que sea a mí me las ponen me me gustan y os voy a comentar las que he comprado para los próximos usos y las que ya he usado y os cuento por ejemplo esta que si he terminado que es de la firma vita mask era quizá la que voy a enseñar quizá sea la más cara y la primera que utilizado su precio en primor es de 3,99 era de gel el típico la típica mascarilla que viene cortada en dos partes adhiere súper bien es gruesa yo me la dejé alrededor de 20 a media hora y la verdad que la parte de la frente me la noté muy muy hidratadita creo que es una mascarilla que para personas que tengan la piel muy deshidratada o como me pasó a mí que me pasé de exposición solar incluso llevando protección solar tu piel lo nota y la utilicé después de ducharme en plan nútrete hidrata te bebe porque noto la frente que está un poquito se quita así que después cuando me la quité mi piel no es que había vuelto a como estaba así la exposición sola si no la notaba mejor es decir la piel se relajó estaba jugosita estaba contenta diría yo así que esta pone 120 horas de hidratación con con una patente que se llama amf que es factor de protección artificial no sé qué quiere decir eso digamos que ayuda a tu piel a retener la humedad como que hace una barrera protectora lo que quiere decir tanta marketing por si aquí por orden esta me la dieron en primor es de la firma sisley quien me siga en instagram de nuevo al beauty spain os la mostré hace unos días esto es una mascarilla hecha con arcilla y resinas naturales te va a ayudar a controlar los billos el exceso de sebo como comentaba la podéis utilizar en todo el rostro con una capa muy fina suficiente se seca muy rápido y te la retira esto no hace falta dejarlo media hora que te reseque la vida esto simplemente déjalo el tiempo que recomiendan ellos que normalmente suele ser unos 10 minutos y si no si lo que quieres es trabajar o tratar una zona conflictiva o un granito está en concreto por sus ingredientes la puedes utilizar también de manera local así que imagínate que yo con una muestra de 4 mililitros me ha valido para hacerme toda la cara me queda como para otra vez y posiblemente para un granito suelto para que veáis todo lo que cunde esta esta mascarilla el precio la verdad que no es barato está creo que está alrededor de unos 60 y algo luego dejará abajo como ya os he dicho dejo siempre abajo los los links de los productos para que cotille de las mascarillas a veces más complicado porque no todas las mascarillas que encontramos en tienda están todas catalogadas en la web pero bueno yo lo voy a intentar me va a dar largo esta mascarilla ya he repetido si soy aficionado soy beauty bueno ya la habréis visto seguramente esta es la mitomo con litrosperma y q10 esta japonesa vale 150 y la verdad que esta me encanta esta mascarilla no sé lo que tiene que me gusta mucho me vale también para el siguiente producto que os voy a enseñar que ahora pues lo diré no quiero develar pero esta de la que típica que cuando la encuentro la ha hecho al a la cesta igual que otra que tiene de té macha que me gusta mucho también traje dos mascarillas de una firma que no he probado yo personalmente todavía que son skin planet valen un euro son estas dos hay una que es de péptidos y hay otra que es mnmf que es liposomas básicamente lo que vienen a hacerte es que tu piel esté súper súper hidratada la mascarilla de péptido o lo que pone dice es una es una mascarilla con crema elástica las traducciones muchas veces no sé qué querrá decir entiendo que será una crema que no que no chorrea no lo sé aunque es un poco elástica para no lo sé qué querrá decir contiene péspidos y colágeno nos va a ayudar a aumentar nuestra elasticidad en la piel para esas pieles que se ven como flofa como flácida y además de prevé de prevenir la deshidratación ya que ayuda a mantener los niveles de hidratación normales luego la tengo que leer mnmf solution cream mask esta es una mascarilla de alta hidratación contiene liposomas elástico en el canto un elástico es un un hidrata un factor de hidratación natural que es muy amistoso con la piel es decir que la piel le sienta muy bien y crea muy poca reacción lo que creo que por lo que quiere decir gracias a su alta hidratación está indicado para pieles secas y para ambiente externo fuerte es decir cuando viene el frío seco cuando hace mucha calor y el viento que te puede incluso quemar en la montaña es decir esos momentos que son un poco más extremos pues ésta al ser de a ser de crema como que parece que te va a hidratar mucho más vamos que yo tengo muchas ganas de probar la de esta esta es la azulita es la primera que voy a probar la de apestido colágeno ya más menos por dónde va el tema y luego otra que encontré que es de la firma y hay mis es de arbutina natural para aclarar la piel y darle un poquito de brillo está en concreto la voy a dejar para un algún evento o algo así que tenga que salir con la piel muy clarita muy descansada muy brillante y muy bonita pues seguramente la utilizaré esta vale un euro es una mascarilla de celulosa está en concreto y promete eso dejar de su piel limpia y brillante y bonita y jugosa y demás ahí vamos con lo que vamos porque me compré tantas mascarillas porque estoy hablando de tantas mascarillas seguía porque no puedo ya dejar de hablaros de mi última adquisición chicos ya tengo en mis manos el roller de jade este en concreto es de you are the princess el package me gusta bastante es una cajita de cartón robusta viene bien sujetito el roller y bueno os comento este roller tenía yo muchísimas ganas de tenerlo de hace tiempo siempre que pasa por primos nunca lo encontrado el otro día me arme de valor y fui a varios primos y al final lo encontré lo hay de dos colores lo hay mejor dicho de dos piedras el cuarzo rosa y el jade yo cogí el verde por preferencia simplemente no me hubiese importado el rosa si no había otra opción honestamente si realmente queréis un vídeo con el roller de cómo usarlo bien qué uso le doy yo cómo podemos utilizarlo hoy no es el vídeo pero simplemente deciros que esto lo puedes guardar en el congelador y también lo puede meter un tiempo un ratito un par de segundos en agua caliente para hacer lo contrario para dar el masaje caliente básicamente esto te va a valer masajear tu cara si está un poco inflamada por la mañana si lo has guardado en el congelador además va a ayudar a reducir esa bolsa a atenuar esa ojera ese cansancio si ya te acostumbras a utilizarlo y lo haces bien puede darte un masaje linfático masaje drenante para que todos esos líquidos vuelvan a la circulación bajen y puedan ser expulsados todas esas toxinas tiene muchos beneficios esto es algo de las medicinas chinas esto vas a hacer esto lleva con los chinos muchísimos años y ahora se ha puesto de moda aquí en españa así que si tenéis curiosidad de cómo usarlo dejadme en los comentarios porque quiero saber realmente si merece la pena hacer un vídeo exclusivo de esto o no así que os lo dejo a vosotros en vuestras manos me digáis sí o no y así haré realmente yo como lo estoy utilizando es con una mascarilla puesta al final de todos los 20 minutos el tiempo que te lo has dejado el último minutito estoy dándome ahí con yo con el rodillo la forma de dar mi demás lo dejo para el vídeo pero básicamente esto ya es como un solo paso me da sensación que ayuda a empujar todos los ingredientes hacia dentro de la piel y la piel por supuesto los vasos ver mejor y luego van a ser las mascarillas un poco más efectivas otro producto que me ha llegado y la verdad que estoy súper contento de tenerlo en mis manos es de una firma española y creo que también hace falta darle su hueco hacerlas visibles y hablar de ella en concreto me llegó una esfoliante corporal de la firma mi rebotica está hecha aquí en españa es cruelty free y bueno voy a hablar un poquito de ella antes de enseñar hola tengo que decir que una amiga llevaba la caja la caja por fuera es preciosa pero tan solo llevando la caja mi amiga me dijo que bien huele esta caja que llevas dentro y digo no lo sé a uno lo abierto no sé te da ganas de comerlo el caso esto es un esfoliante tipo gel y trae partículas de semillas de aceituna es decir lleva los huesos de la aceituna triturada de manera muy fina que va a ser un esfoliante natural orgánico y no lleva plástico que es algo que ya creo que no se debería hacer o no se puede hacer lo pongo aquí para que podáis apreciar los finos los finos que son las partículas de aceituna de huesos de aceituna y el tacho parece una mermelada digamos una gelatina un gel un jelly que ves que no que no cae se mantiene ahí no sé decirte color tiene huele como a fruta fruta de la pasión no lo sé melocotón algo así y bueno os digo os leo un poco lo que pone en el packaging y dice es un gel esfoliante corporal está formulado a base de extractos florales glicerina aloe vera y huesos de aceituna como agente esfoliante natural afina la piel al instante a la vez que la hidrata deja la piel suave tersa sedosa y suavemente perfumada gracias a su dedicado aroma su modo de uso aplícalo con la piel húmeda masajear formando círculos ascendentes deja actuar y aclarar con abundante agua sobre la piel seca aplicar en círculos ascendentes haciendo especial hincapié en las zonas donde la esfoliación sea más necesaria masajear hasta que el gel haya sido asociado por completo caigan las partículas vale que lo podemos utilizar en la ducha como yo pensaba que se podía utilizar pero además de coge un poquito lo podemos utilizar de manera seca esfoliarte viva y cuando esto ya se haya absorbido por tu piel o se haya evaporado las partículas posiblemente te las dejas caer no se queda pegajoso se queda la sensación así un poco raruna pero yo creo que eso es la sensación de la glicerina yo estoy acostumbrado muchísimo a tocar la glicerina a tratarla para hacer potingues mío y sé lo que hace la glicerina en la piel no se queda pegajoso es la glicerina se nota que me gusta como huele no lo olio 500 veces no sé si podemos ver arriba un cuantas veces lo olio muchísimas gracias mi rebotica por este regalo me ha encantado como huele me encanta el packaging desde que lo recibí la caja todo ha sido ya un momento una experiencia porque es que desde la caja ya yo creo que me habéis mandado dentro un poquito de vuestra atmósfera de vuestro laboratorio de vuestros olores de vuestras flores porque de verdad qué olor más bueno el producto lo he utilizado en seco esta misma noche lo voy a utilizar en la ducha y os comentaré chicos qué tal la experiencia bueno por último no son productos que me han llegado son muestras que me han dado pero bueno una de ellas he probado y me ha encantado y lo digo para que lo sepáis que eso existe no tiene ni idea la verdad la firma sensei tiene un tratamiento especial para labios no se trata solo de un cacao sino digamos que tiene la textura de una pasta un cacao algo bastante denso y lo vas a poder aplicar en todo el triángulo de la boca porque va a ayudar no solo a hidratar sino también va a ayudar a rellenar todas las marquitas todas las arrugas de la gente que habla fuma besa se tuesta el sol es una mezcla de ingredientes que trae entre ellos y ácido hialurónico aceite de escualeno que es mi aceite favorito y un montón de extracto yo lo usado una vez lo voy a probar también lo utilicé como una sleeping mask para los labios y bueno aún me queda un poquito así que lo voy a enseñar no es para lo repito de nuevo no es para crearos ansia viva llegó la vara un poco más complicado repartidmelo bien por todo el triángulo de la boca pero bueno más o menos que sepáis que no sólo te puede no necesariamente tienes que enfocarte nada más los labios sino que lo puedes extender un poquito más hay personas que tienen especialmente esta parte de la boca muy deshidratada hay chicas de color especialmente que tienen esta parte muy muy seca descamada con diferencias de color esto yo creo que una vez a cada equis tiempo te puede venir muy bien a ti y para nosotros pues los días de viento los días que tus labios se han quemado se han deshidratado se han cortado esto es maravilla así que yo me lo voy a dejar puesto no me voy a quitar porque me encantó cuando como amanecieron mis labios esa noche que lo probé y yo lo voy a dejar todo el tiempo que pueda hasta la cena beauty este es el final del vídeo se ha llegado hasta aquí sin ser un beauty auténtico porque no estás suscrito te animo que lo hagas que es gratis dale a suscribir dale a la campanita que contigo en eso youtube muchas veces ni te va a molestar porque ya me habéis dicho muchos que no llegan las notificaciones teniendo la campanita puesta eso es culpa del youtube no es culpa de mi beauty así que imagínate tú si tú no tienes todas esas cosas hechas cómo te vas a enterar de que yo estoy aquí que estoy vivo que estoy aquí en este mundo así que tienes que darle a suscribir si te ha gustado este vídeo dale a like si tienes alguna duda escribir a los comentarios y si quieres un poquito más te has quedado con más ganas búscame en instagram soy al beauty spain y ya está que os veo el próximo domingo os mando un beso enorme si tenéis tiempo disfrutar del tiempo tan bueno que tenemos ahora que todavía podemos respirar no hace todavía todo ese calor que nos va a llegar este dentro de nada este año va a ser mortal de calor lo sé yo ya y que seáis muy felices hasta el próximo domingo adiós